suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de Dani Olmo como sabemos el Barça le interesa el fichaje de Internacional Español y últimamente pues estoy viendo algunos comentarios que dejan mucho que desear referente a este posible fichaje de que si Dani Olmo es un paquete es otro Ferran Torres es muy malo no sé qué no sé cuál hombre si estos comentarios vienen por parte de madridistas a mí no me sorprende pero si son de culés la verdad es que me parecen injustas para empezar Dani Olmo no es para nada un paquete Dani Olmo es un muy buen jugador es uno de los mejores de Europa en su posición y tiene muchas papeletas incluso de ser titular en el partido que tenemos a las 9 hoy de la Euro contra Italia también he visto muchos comentarios por parte de varios culés en el vídeo donde hablé de Dani Olmo que prefieren a Nico Williams vamos a ver el Barça para empezar si ficha a Dani Olmo no va a ser para jugar en el extremo izquierdo si el Barça ficha a Dani Olmo al principio lo va a hacer para jugar de media punta los dos únicos jugadores que baraja el Barça para fichar esa posición del extremo izquierdo son el colombiano Luis Díaz y Nico Williams no hay más y en estos momentos el máximo favorito para esa posición es el colombiano Luis Díaz así que por favor culés cuando hablemos de Dani Olmo al menos hacerlo con respeto que aparte de ser un muy buen jugador es canterano del Barça seguimos con la actualidad nuestro Barcelona Hansi Flick ya tiene a su lateral más deseado es buenísimo y canterano del Barça vamos a por ello pues bien Flick se refuerza con Alex Valle para el lateral izquierdo el agente de jugador se ha reunido con Deco en la ciudad esportiva para confirmar que estará en la pretemporada como estaba previsto Alex Valle arrancará la pretemporada trabajando con Hansi Flick el representante del lateral izquierdo Alex Piqué que esta pasada temporada actuó del Levante como cedido se ha reunido con Deco el director deportivo azulgrana en la ciudad esportiva para que le confirmase los planes que le habían anunciado con anterioridad la cumbre estaba ya programada con la salida de Marcos Alonso el lateral izquierdo de la plantilla del Barça ha quedado cojo el presidente Sala Porta ya habló de la necesidad de realizar algún retoque defensivo aunque hay otras demarcaciones que son prioritarias Alex Valle puede resultar una solución de la casa como dupla con Alejandro Valde una opción que ha estado sobre la mesa en una reunión captada por un periodista del Barça en la que se habló de que es un jugador que gusta mucho a Hansi Flick con Xavi el Barça contempló a Alex Valle como opción low cost la llegada de Hansi Flick al banquillo dejó su participación en stand-by el defensa que durante la temporada había recibido la visita de Bojan Críkic aguardaba noticias del club Alex Valle debutó en el primer equipo ante el Olot en pretemporada de hace un año disputando los 90 minutos además este pasado verano viajó junto al primer equipo a la gira por los Estados Unidos Xavi confió en él incluso teniendo a Marcos Alonso y a Valde en la plantilla y el canterano consiguió disputar unos minutos en Las Vegas contra el Milán el pasado año en la gira norteamericana yo sinceramente prefiero mil veces a Alex Valle que es canterano y estoy seguro que la va a romper antes que a un lateral que no lo conoce nadie y que el Barça por ejemplo pague por él 30 o 40 millones de euros y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora giro de 180 grados ya es oficial Kylian Mbappé confirma esta brutal noticia para el Barça vamos a por ello pues bien Kylian Mbappé ya siembra la discordia el vestuario de Real Madrid en Brasil aseguran que ya existe una guerra fría entre el astro francés y el clan de los canariños que temen perder protagonismo Rodrigo es el más preocupado de todos porque si no hay un cambio táctico de Carlo Ancelotti no tendrá lugar en el once inicial en el vestuario de Real Madrid ya hay una guerra fría preventiva entre Kylian Mbappé y el clan brasileño que anticipó el conato del conflicto fue un medio brasileño de los más importantes la semana previa a la final de la Champions League la información detallaba que los futbolistas canariños de Real Madrid temen una pérdida de espacio con la llegada del crack francés llamado a abanderar el nuevo proyecto deportivo blanco quien estaría más preocupado con el aterrizaje de Kylian Mbappé es Rodrigo Gouz que ve amenazada su presencia en el once titular de Carlo Ancelotti si el técnico italiano no introduce cambios en el dibujo táctico está más que claro que Rodrigo con la llegada de Kylian Mbappé no va a jugar ni un minuto según ese medio brasileño las sorprendentes declaraciones del extremo antes de la final de Wembley en que habría debate sobre su continuidad se encajarían en este contexto de querer marcar discurso vaya tela lo que se va a armar en el vestuario del Madrid la polarización que se antoja entre Kylian Mbappé y su corte francesa en el vestuario y los brasileños que verán aumentada su representatividad con el desembarque del menino prodigio Hendrik ha ganado algún capítulo más cuando se ha cerrado la temporada de clubes y ha empezado la etapa de las elecciones con unos en la Eurocopa y otros en la Copa América que empiezan a disputarse a partir de la madrugada del jueves al viernes en Estados Unidos atentos ahora las palabras de Kylian Mbappé asegurando que era más complicado ganar la Eurocopa que un mundial fueron interpretadas en la concentración de la selección brasileña en Orlando como un desprecio hacia sus futuros compañeros brasileños y todo el fútbol suramericano en general seguimos quien rebatió al francés en rueda de prensa fue Rafinha el primer líder de la canarinha a quien le tocó salir en público el jugador del Barça habló sin embudos algo que sus compañeros del Madrid no pueden hacer y trasladó el malestar creado por las declaraciones de Kylian Mbappé el gaucho contraatacó celebrando el triunfo de Argentina en la final del mundial de Qatar ante Kylian y los suyos que catalogó como un logro del fútbol suramericano atentos ahora que vais a seguir flipando Florentino se ha encargado durante las últimas temporadas de suavizar el encaje de Kylian Mbappé en el vestuario de Real Madrid por eso fue fichando paulatinamente compatriotas como Camavinga del State de Rennes o Chouemini del Mónaco que Kylian Mbappé había pedido al PSG para francesar el grupo y el club de la capital francesa se negó o sea ya sabemos las razones una de las razones del por qué Mbappé no quiso continuar en el Paris Saint Germain y se ha ido a Real Madrid porque Florentino le da todos sus caprichos los dos junto al díscolo de Fernand Mendy que se niega a renovar para salir como agente libre del 2025 menos mal que Frinky de Jong era el único en el mundo que quiere salir gratis y no los demás fijaos ahora mismo en el doble rasero de la prensa cavernaria formarán la guardia pretoriana del nuevo galáctico el interés por el central francés del Lille Lenny Lloro que también está en la agenda del PSG de Luis Enrique responde a criterios no solo deportivos sino a un juego de equilibrios de jerarquía 5 franceses por 4 brasileños o sea que que Florentino le va a traer a otro amigo le va a fichar a otro francés aquí de Mbappé esto de verdad para mear y no echar gota en mi vida he visto a un jugador tan arrogante como Kylian Mbappé ahora resulta que ganar la Euro es más difícil que ganar el Mundial entonces ¿por qué no has ganado a Argentina en la final de Qatar? ¿por qué has perdido? os digo una cosa de solo dos cosas estoy seguro en esta vida de que algún día todos vamos a morir y de que Kylian Mbappé va a destruir a Real Madrid ahí lo dejo esta ha sido la grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsad un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza a Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡vamos!